Entre tanto, Baxtera, el laboratorio ubicado en el municipio antioqueño de Río Negro para la producción de vacunas tanto contra COVID-19 como contra otras enfermedades, es una realidad, según el ministro de Salud. En 15 días entregará detalles de la operación. El laboratorio de vacunas Baxtera estará ubicado en Río Negro, Oriente Antioqueño. Tiene como propósito producir la vacuna contra el COVID-19 y otras enfermedades tropicales como el dengue. En Baxtera, pues tenemos un enfoque pensando en que este virus del COVID-19 iba a cambiar con frecuencia. Entonces hemos diseñado lo que llamamos una vacuna universal. Es una vacuna que tiene en cuenta muchas de las operaciones que ha tenido el COVID hasta ahora. Desde hace 20 años, Colombia no tiene producción de vacunas. El ministro de Salud resaltó la importancia del laboratorio y manifestó que será un gran reto para el país. Eso nos implica retos muy grandes porque definitivamente estamos bastante, bastante rezagados. Hay que reconocerlo y yo creo que los mecanismos multilaterales tipo OPS tienen que necesariamente mirar a futuro con esa visión de lo que significa realmente una consolidación de capacidades. Baxtera tendrá un evento público el 4 de febrero cuando entregarán los detalles de la construcción de la primera sede y tiempos estimados para tener la producción de vacunas.